¿Y Aya? ¿La sábana, las toallas que pidió la señora, las pusiste? Sí, señor. Todo, todo. Mis tónicos, las lociones, los daños... La crema de afeitá que me ha pedido. Todo está ahí preparado. Perfecto, muchas gracias. ¿Y Aya, te podés retirar? Te voy a hablar con el señor. ¿Qué pasa, chiquita? No, Milo, mira, yo no sé si voy al campo, ¿eh? Bueno, Nacho tiene muchísimo trabajo y no quiero dejar su en casa. Tampoco te vas a morir por no ver a tu marido. Además, a alguien le tiene que dar charla, a mi mujer, o sea, a tu suegra, ¿no? Yo no soy una dama de compañía, al echar la voz. A mí me aburre. ¿Por qué no te apuras un poquito? Porque Tony debe tener cargada la camioneta, tenemos que salir. ¿Vamos? ¿A qué va? ¿El peticero? Sí, ¿por qué? ¿Te molesta? No, no, no. A ver, pará. A ver. Ay, bueno, bueno. Voy, voy. Le voy a sacar una pachmina a Miranda, ¿eh? Pachmina, pachmina. A ver si la ves a la vieja y decirle que se apure. No tengo todo el día. No le digas así, Milo. No le voy a decir. A la vieja sí es vieja. Ay, 104 años tiene. Es vieja.